bueno bueno hola buenos días buenos días quién es mucho gusto escucharlo bueno qué bonito tener el privilegio de escuchar su voz de platicar con usted adelante quién nos llama los personajes ustedes los admiro mucho mi nombre es sirene y estoy llamando para pedirles una canción hace ocho días no tuve la suerte de escucharla son tantos los que le llamamos que pues apenas verdad ojalá y ahora sí la puede escuchar cuál es sirene el puño de tierra para dedicársela a todos ustedes a todos mis vecinos mis vecinas mis amigas con muchos de aquí ven de iscalí jardines acaba de ser mi cumple el martes y pues la sigo festejando como de felicidades qué bueno que está de gala especialmente para ir en una de tierra adiós adiós pero yo paso yo no quiero esa canción dedicada a mí acompañamos también nosotros bueno por lo demás que dice sí no porque dice que hay que vivir la vida hay que darle gusto al gusto y es que hay que aprovechar ahorita que estamos aquí es una llamada de atención sí una advertencia sí porque dice que va a llegar el momento que nada más lo único que te vas a llevar es puñitos de tierra que te avienten cuando te están suportando pero bueno eso ya dejemos lo mejor así a un lado de todas maneras es un pensamiento fúnebre sí funesto sí 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 doloroso no deja de serlo no por el hecho de decirlo ya mejor hablemos de otra cosa sí 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 a mí que me toquen cómo se llama aquel vals vino mujeres y canto pues que está de festejo desde hace días no me han gato así que participa de la fiesta con un puño de tierra vagando paso la vida y nomás recorriendo el mundo si quieren que se los diga y yo soy un alma sin dueño a mí no me falta nada a mí la vida es un sueño yo tomo cuando yo quiero y en un momento soy muy sincero y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto a mí no me falta nada a mí la vida es un sueño el día en que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba lo que pasa en este mundo no más el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra no más el joven Tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. ¡Ramiro! ¡Ramiro! Fíjate que cuando compras un costal de tierra, más que tierra trae hoja. Sí, trae todo lo que los árboles, pues las hojitas y eso es lo que le ponen a las macetas. Son muy buenas para las macetas porque eso les sirve mucho y es como un abono muy bueno porque lleva casi casi muy poquita tierra. Y lo que lleva es puro hojita los costales. Y no pesa nada, Héctor, venían así, no, pero las alzas dicen, a ver, no, pues están bien, bien livianitos los costales de tierra que andan vendiendo en la calle. Humus se llama eso. Pero no para todas las plantas es buena la tierra de hoja, ¿eh? Hay otras que requieren tierra negra. Pero siempre llevan este, entremediada la hojita. No, hay una tierra, sobre todo, por ejemplo, para los rosales y para algún tipo de arbustos tiene que ser tierra negra. Y hay otras que sí necesitan tierra de hoja. Un jardinero te dice cuál es para cuál. Y hay otras que le revuelven mitad y mitad. Ajá. De las dos, que se pone abajo la negra y arriba la de hoja. Caminando por las calles del centro vi que vendían tierra de lombriz. Esa para qué es. Bueno, yo compré y le eché a la maceta y bien, no sé, no pasó nada. Se llenó de lombriz. No, yo no había oído de ese. Es que tiene una función muy importante, la lombriz. Sí. Sus heces son abono. Y además, en su transitar, la lombriz está aireando esa tierra. Sí, este, o sea que, que allá se dedican, este, andan personas con su diablito y andan ofreciendo la tierra, este, ahí por las calles. Y no quiere tierra, y no quiere tierra y, pues, digamos, casi la mayoría de la gente que tiene sus macetas en sus casas, les compran y ya la revuelven con tierra negra. La revuelven, siempre se revuelve. La revuelven, siempre se revuelve.